¿Qué es el Departamento de la Paz? Para que hablemos de un tema muy importante, que como vemos ya los cielos comienzan a presentar nubarrones, comienzan a aparecer los famosos nimbos, esas nubes grises que presagian ya la inminencia de la temporada lluviosa. Es bueno recordar en estos momentos que ya estamos casi a las puertas del invierno o temporada lluviosa como algunos prefieren designarla. Vamos a explicar en algún momento esta diferencia que hacen algunos. Pero bueno, el invierno o temporada lluviosa está a las puertas. La Alcaldía Municipal de Zacatecoluca y su Comité de Protección Civil, un comité que como ustedes han podido constatarlo a lo largo de estos años, ha recibido capacitaciones en distintas áreas, manejo de emergencias, manejo y preservación de medios de vida, manejo y administración de albergues, evaluación de daños y análisis de necesidades. Todos estos cursos que nosotros recibimos en el marco del proyecto de IPECO 7, que tuvimos con Solidar Suiza. Esto nos ha permitido a nosotros atender las distintas emergencias hidrometeorológicas, emergencias incluso de derrame de sustancias peligrosas, como la que hace algunos meses tuvimos allá en las inmediaciones de Brisas de la Paz. Todo esto nos ha permitido a nosotros que como Comité o Comisión de Protección Civil podamos reaccionar ante estos eventos que se presentan muchas veces de una manera inesperada. Entonces, tenemos ya la inminencia de la temporada lluviosa. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para afrontar esta situación y que no implique riesgos o que no implique problemas para nuestro querido territorio, para nuestro municipio de Zacatecoluca? Ante todo, queremos recalcar que tenemos una Comisión Interinstitucional de Protección Civil que ha sido debidamente capacitada. No estamos actuando de manera empírica, sino que estamos debidamente capacitados. Contamos con las credenciales que nos acreditan para poder trabajar en la prevención y en el manejo de las situaciones de urgencia. Toda esa experiencia acumulada, desde la tormenta tropical Ida, que tuvimos en el año 2009, en noviembre, hasta la depresión tropical 12E, que tuvo lugar en el año 2011, todas estas han sido experiencias que hemos logrado superarlas y hemos logrado la resiliencia. Es decir, que estos problemas sirvan para fortalecernos y sirvan para superar esta problemática. Y no ir, como dicen algunos, solo a sacar a las personas cuando tienen el agua hasta el cuello, sino tomar todas esas medidas preventivas. Juntamente con las demás instituciones, mencionemos algunas, la Corporación Policial, el Estacamento Militar Número 9, los distintos cuerpos de socorro, Cruz Roja, Comandos de Salvamento, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las iglesias. En fin, toda la institucionalidad que participa, el Seguro Social también, que participa en este comité y otros actores que vamos a irlos desglosando poco a poco. Nos ha permitido, a través de esa coordinación, dar una respuesta. Pero no solamente el comité se reúne en caso de estas situaciones. Pero, periódicamente hemos estado nosotros reunidos, tenemos los comités también comunitarios de protección civil debidamente equipados. Ahí se ha hecho entrega, como usted lo ha podido ver en otros programas. Hemos entregado herramientas, hemos entregado carretillas, hemos entregado radios, para que se puedan implementar las medidas en el momento en que las situaciones, Dios no quiera, ocurran. Y la comunicación es bien importante en todo momento. Nosotros queremos manifestarle a nuestra población, tenemos nueve pluviómetros distribuidos en todo el municipio de Zacatecoluca. Un pluviómetro es un dispositivo que nos permite a nosotros hacer una medición de todo el caudal que tiene una lluvia. ¿Qué tanto está lloviendo? Y a partir de ciertos niveles críticos, prepararnos para posibles evacuaciones, para declarar algún tipo de alerta a nivel local. Por supuesto, esto es un contacto permanente con la Comisión Nacional de Protección Civil. Pero nosotros no estamos esperando que la información nos venga de otro lado, sino que aquí tenemos ya los pluviómetros, incluso en el Cantón Piedra Grande, tenemos un medidor de flujo de escombros. Como sabemos, hay algunas áreas del volcán que tienen cierta susceptibilidad para los deslizamientos, pero ahora ya tenemos nosotros, ya desde hace algún tiempo, todos estos instrumentos científicos, pero que son de uso sencillo y que nos permiten a nosotros tener un conocimiento basado en evidencia. No en corazón nada, sino que en evidencia. Que podamos ir trabajando y podamos ir caminando. Y en el marco de las acciones que estamos desarrollando como Comité de Protección Civil, queremos compartir con ustedes algunas imágenes que ya dentro de un momento las vamos a mostrar sobre la campaña de limpieza de tragantes de toda nuestra ciudad de Zacatecoluca. Ya las cuadrillas de la municipalidad han iniciado, ya estamos casi finalizando la limpieza de los tragantes. Esto es bien importante que nosotros como ciudadanía tomemos conciencia que no hay que lanzar bolsas plásticas u otra clase de objetos a la calle que puedan tapar los tragantes. Queremos evitar nosotros problemas y el ciudadano y ciudadana puede colaborar activamente con la municipalidad. Podemos ser parte todos de este proceso con solo no tirar las basuras a las calles. Nosotros estamos colaborando, no lanzando, sobre todo esas bolsas plásticas o algunos objetos de cartón y esas cosas que tapan todos los drenajes de aguas pluviales, de aguas lluvias. Y esto pues nosotros queremos pedirlo de una manera muy especial. También queremos mencionar que dentro de poco vamos a iniciar la colocación en todo, en todo Zacatecoluca, de receptores de basura, de basureros bien distribuidos para que podamos nosotros ir avanzando cada vez más en este proceso, en este proyecto de dotar a nuestra querida ciudad y a nuestro querido municipio de todo el equipamiento social necesario para ir mejorando poco a poco cada día más. Así que les voy a dejar con las imágenes de la limpieza de tragantes. Hasta el momento, ¿cuántos tragantes llevan por día? Pues fíjese que hasta el momento llevamos entre 45 y 70 tragantes que vamos limpiando por día aquí en la ciudad de Zacatecoluca. Prácticamente hemos llenado unos 300 quintales, ¿verdad? Lo que vamos de cinco días en la semana, trabajando de lunes hasta hoy viernes. Y prácticamente llevamos como una tonelada de lo que es desechos sólidos que se han ido sacando, residuos de adentro de lo que son los tragantes. Se les ruega a la población que nos colabore porque es una cantidad bien impactante que estamos encontrando de desechos en lo que son los tragantes, ya que esto nos viene a dar un buen beneficio a la población porque ponemos en riesgo la salud de nuestras familias en la población, acerca de que se proliferan vectores, se evita la salud de la población con la chichinguya porque ahí se proliferan vectores. Y aparte de eso, mejoramos la parte de lo que es el mejor ambiente que necesitamos en la población. Sin duda alguna, esto va a contribuir para que las lluvias no causen inundaciones en la ciudad de Zacatecoluca. Exactamente. Eso se previene que las inundaciones se eviten porque ya con estos tragantes, las quebradas y los ríos limpios, pues los cauces van a fluir mejor, las corrientes de lo que es de las aguas lluvias. Y por el otro lado, como un plan castor, lo pensamos impulsar a lo largo de un mes para que este trabajo sea efectivo en desarrollo y en beneficio de nuestra población. ¿Esto se va a extender a las quebradas? Esto se va a extender hasta las quebradas y parte de los ríos que tenemos en las dos cuencas, la cuenca de Acumunca y la cuenca del Espino. Casi una tonelada de desechos. Eso es lo que hemos sacado por el momento prácticamente en cuatro días de la semana que se está trabajando de lo que es de martes a viernes que se ha trabajado en esta semana y prácticamente es un principio que llevamos en el recorrido del plan castor y el plan de lo que es de saneamiento ambiental. Como unidad ambiental, esta es nuestra responsabilidad por la población, trabajar por nuestro pueblo y velar porque la salud de nuestros habitantes se mantenga de la mejor manera. ¿Nombre y cargo? Mi nombre es Álex Raúl Corvera, técnico de la unidad ambiental. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo más impactante que han encontrado en los tragantes? Lo más importante que han encontrado son unos tragantes que están demasiado llenos. Están bastante dulces, se encuentran gatos, chuchos ya deshaciendose allí. Pero la higiene que tiene la alcaldía es un proyecto higiénico para que la población se sienta orgullosa de su alcalde, que tiene la municipalidad. Entonces nosotros estamos orgullosos también de que el señor alcalde nos haya dado la oportunidad de trabajar en su proyecto. ¿Y qué les ha dado el señor alcalde para protegerse de tantas cosas? Los ha dado guantes, mascarillas, los ha dado jabón gel para la higiene, los ha dado rinzo para que nosotros nos mantengamos higiénicos, no agarremos ningún virus. ¿Les ha dado todas las medidas? Todas las medidas de seguridad que un ser humano necesita en este trabajo. ¿Un llamado a la población en cuanto a no botar basura en las calles? Sí, bueno, se le hace el llamado a la gente de las comunidades que no boten basura, que si es necesario que le pongan cartones a los tragantes para que no se vaya basura, hojas de almendros, cualquier cosa, que pueda obstacalizar los tubos que tienen los grenajes. Entonces, esa es una de las bases más importantes que tiene que haber aquí. Bueno, han observado ustedes como estos hermanos nuestros han estado trabajando en esta ardua labor de desobstruir y de limpiar los tragantes. Pero, como siempre lo hemos dicho, Zacatecoluca no solamente es el área urbana, sino que Zacatecoluca también es el área rural, el área periurbana. Y necesitamos incidir y actuar en todo nuestro territorio. Ya con ustedes hemos compartido en otras ocasiones algunas imágenes del dragado y construcción de bordas que estamos haciendo en los ríos, en este caso en el río Zapullo, que es un río que tiene un caudal importante. Y como hay llanuras aluviales y nuestros ríos son poco profundos, cuando hay lluvias convectivas, es decir, para ponerlo en términos más claros, cuando llueve recio, cuando llueve fuerte, por lo menos por un periodo de cuatro horas, nuestros ríos ya no dan para más, para ese gran caudal, con la escorrentía superficial que viene en el sector volcán, más el agua que llevan los ríos, ya un momento en que esto se desborda, se sale el agua del cauce, para ponerlo en términos claros. Entonces, estas lluvias convectivas, las lluvias recias, como habíamos dicho, el río Zapullo es uno de los ríos que más problemas tienen cuando vienen estas grandes tormentonas, sobre todo cuando duran más de cuatro horas, tal como lo que pasó con la tormenta tropical Ida, que en cuatro horas cayó más agua prácticamente que en dos meses, podríamos decirlo, o más quizás. Entonces, para evitar estos problemas, se necesita dragar ciertas partes de los cauces de estos ríos y colocar bordas. Ahora, esto tampoco se hace de una manera empírica, sino que ya nosotros tenemos un estudio hidrológico previo, que ha establecido cuántos metros de dragado y cuántos metros debe de tener las bordas que ya se han realizado. Nosotros ponemos a su disposición estas imágenes porque queremos que usted sea testigo, testiga y dé fe de lo que nosotros estamos haciendo. La alcaldía municipal tiene múltiples áreas de trabajo y protección civil y todo este tipo de obras que estamos ejecutando, que muchas veces no se miran o hay personas que no se dan cuenta. Queremos que ustedes se den cuenta de toda esta obra que estamos haciendo. Aquí trabajan todos los equipos que tenemos nosotros en la alcaldía municipal, la pala de oruga, las dos retroexcavadoras que tenemos, la motoniveladora, los minicargadores, bueno, en fin, toda esta maquinaria que está acá. Y queremos que ustedes vean estas imágenes también del dragado y bordeado del río Zapullo para que contextualicemos que protección civil tiene acción en todo nuestro municipio. Ahora nos hemos trasladado a la comunidad Nuevo Oriente, el Nilo 1. A mis espaldas pueden observar ustedes la pala de oruga de las máquinas que tenemos en la alcaldía municipal, que está haciendo trabajo de dragado del río Zapullo. Dragado y construcción de bordas. Este río, en este sector, con los inviernos, sobre todo en aquellos inviernos copiosos o cuando hay lluvias convectivas, este río se desbordaba y causaba daños aquí en la comunidad o en los cultivos o en los medios de vida. Con esta borda, que fue una de las necesidades que se nos fueron planteadas por parte de la comunidad, y en una labor combinada, alcaldía municipal y la comunidad, hemos logrado nosotros trabajar alrededor de mil metros, mil metros lineales de borda. Esto es una obra colosal, porque no solamente es ir a dragar el río, sino también colocar las bordas. Esto tampoco es algo que se está haciendo al azar, sino que ya tenemos estudios hidrológicos. En anteriores programas habíamos comentado sobre la existencia de estos estudios hidrológicos que nos dicen y nos dan la pauta para saber qué clase de intervención tenemos que realizar en estos ríos. El río Zapullo está siendo trabajado, es decir, estamos mitigando el riesgo. Esta es parte de la labor que como Comisión de Protección Civil y Prevención de Riesgos y de Desastres nosotros estamos desarrollando en este tramo del río Zapullo en la comunidad, el milagro ni lo uno. Por supuesto, hay más obras que realizar, vamos a trabajar también con la retroexcavadora, aproximadamente mil metros de dragado de unas tierras labrantías que pertenecen a la comunidad. Y para eso estamos acá, para trabajar no solamente en el área urbana, sino también en el área rural, con obras, con maquinaria como la que ven a mis espaldas, que ya tenemos varios años de estar trabajando. En estos dos periodos que estamos por completar, hemos venido desarrollando esta clase de obras de mitigación y vamos a continuar estos tres años que Dios y el pueblo nos han dado el privilegio de poder servir a nuestra población. Así que aquí están las obras, aquí están los hechos, aquí estamos con la comunidad, aquí estamos sirviendo, aquí estamos trabajando. Ya nuestra compañera, concejal Raquel Sarmiento, encargada del área de protección civil, ha externado algunas opiniones en torno a este trabajo, sobre todo responde a una necesidad de la comunidad. La Alcaldía Municipal cuenta con equipo, cuenta con tecnología, cuenta con personal técnico y aquí pueden ustedes dar fe de las obras que estamos haciendo también en el sector rural. Para la familia Viroleña, para la familia del Departamento de la Paz, queremos enviar un cordial saludo, queremos desear que Dios bendiga a toda la población y estamos para servirle en todo momento. Muchísimas gracias y un saludo. La Alcaldía Municipal La Alcaldía Municipal La Alcaldía Municipal Estas obras, sin duda alguna, van a beneficiar a cientos de familias acá. Así es, este trabajo se está haciendo, este, gestionado, ¿verdad? Con la municipalidad y a la vez con la misma comunidad, porque aquí estamos trabajando en conjunto. Estamos trabajando con las comunidades de los Nilos, que son dos comunidades, Nilo 1 y Nilo 2. Estamos como unidad de gestión integral de riesgo, ¿verdad? Sabemos que es la unidad que tiene más trabajo porque tiene que trabajar en cuestión de mitigar los riesgos para que las personas no sean afectadas, ¿verdad? En cuestiones de inundaciones o de bordamiento de ríos. Estas comunidades son bastante afectadas en los momentos, ¿verdad? Que tenemos nosotros bastante lluvias, inclemencia, ¿verdad? Y si viene alguna acorrentada, sabemos que el agua se va a salir, si en dado caso, pues los ríos no tienen borda. Es por eso, ¿verdad? Que nosotros como municipalidad estamos trabajando, pues, acá para tratar la manera, ¿verdad? De mitigar y que las personas no sufran en los momentos de las inclemencias de los tiempos. Estas obras se unen a otras que como alcaldía se están ejecutando y como usted a cargo de esta unidad, pues, va y llega a las comunidades para constatar de primera mano. Así es, claro, ¿verdad? Nosotros, este, bueno, nos reunimos con las comunidades y vemos, ¿verdad? Las necesidades que ellos tienen en cuestiones de mitigación. Y hay muchas comunidades que son las que son más vulnerables, porque hay comunidades que son más vulnerables en cuestiones de inundaciones, que están a la orilla de ríos. Y por eso, nosotros estamos ahí con ellos. Nosotros tratamos la manera de reunirnos primero y ellos nos dicen, pues, nosotros la problemática que tenemos es las inundaciones, es los desbordamientos y es como nosotros, ¿verdad? O sea, tratamos de trabajar. O sea, no solo son estos proyectos, sino que a la vez son más proyectos que son para mitigar los riesgos. ¿Su nombre y cargo? Mi nombre es Raquel Sarmiento, encargada de la Unidad de Gestión y Riesgo y a la vez concejal de la alcaldía. No, esa es la obra que hemos estado esperando desde hace varios días hemos solicitado y gracias a Dios, pues, que ahora, pues, ya lo tenemos, ya realizando el proyecto. ¿Qué pasaba acá? Cuéntate. Aquí el problema del río es que ya no tenía capacidad de agarrar todo el agua que venía desde arriba. Este invierno que pasó, nos desbordó una parte, allí donde termina la calle, el pasaje, allí se nos desbordó y a medianoche tuvimos que estar poniendo unas 40 bolas de tierra ahí para evitar que nos siguiera rompiendo la borda. Y por eso que hemos estado solicitando con el doctor esta maquinaria para que nos hicieran este proyecto. ¿Esto sin duda va a ayudarnos? Claro, con esto ya vamos a estar tranquilos porque no tenemos, en primer lugar, problema de que inundación de la comunidad y también por en la parte agrícola también, ¿verdad? Porque nos desborda lo mismo, tenemos problemas en la parte agrícola también de inundaciones en los cultivos. ¿Cuántas personas son las beneficiadas con este proyecto? Aquí son 81 familias que somos beneficiadas con este proyecto. ¿Satisfechos? Satisfechos, sí, con esto que nos están haciendo, pues ahí se ve el trabajo bien hecho y que vamos a dormir tranquilos, ya gracias a Dios con esto. ¿Y qué opina de que un alcalde ande supervisando estas obras? No cualquier alcalde lo hace. No cualquier alcalde, nunca habíamos tenido un alcalde que hiciera realidad las cosas, que viera por la gente, llevar a cabo las solicitudes que nosotros, o las necesidades, ¿verdad? Y gracias al doctor Iredi, pues hoy, estos periodos, pues él ha trabajado muy bien y gracias a Dios hemos ganado otra vez la alcaldía. Esperamos, pues, que esto sea para beneficio de todo el municipio, digamos, ¿verdad? De Zacatecoluca, Pásquez. Hay diferentes necesidades y esta era una prioridad para nosotros, hacer este proyecto para evitar, pues, problemas de inundación, como les digo. ¿Su nombre y cargo atrás? Ah, Ismael Hernández Ramírez. Y soy, no soy de la directiva, pero he sido, yo he terminado mi periodo y hoy está la compañera Santos, que es la que está dirigiendo la directiva de la comunidad. Ok, gracias, don. ¿Qué opina de estos trabajos que se están realizando en su comunidad? Bueno, en primer lugar, agradecerle al doctor Iredi, a la Comisión de Mitigación de Riesgo, por esta obra que nos han traído, ya que es de gran valoridad por nuestra comunidad, porque desde años venimos, tenemos 10 años de que no nos hace, que no nos reparan la borda. Y gracias al doctor, vea, por este apoyo que nos está dando, pues, nosotros decimos siempre, el doctor Iredi hace buenas obras, buenos trabajos, ya lo vimos en el municipio como está, y también en las comunidades, que eso es lo que nosotros queremos, es tener un alcalde como el doctor Iredi. Porque vemos las obras que hace con hecho, vea, aquí tenemos esto que es quizás prioridad uno para nosotros como comunidad, lo que es la borda del río, y estamos muy agradecidos por esta obra, y estamos al pendiente también de la máquina, cuidándola, pues nosotros también estamos aportando como comunidad, pues como ven aquí también los miembros de la comunidad, estamos aquí presentes junto con la directiva, y ahí estamos trabajando así, con el apoyo de la alcaldía y de Raquelita también, que es la concejal que anda aquí como miembro de Mitigación de Riesgo. ¿Cómo ve que un alcalde venga a supervisar estas obras? Por lo general solo mandan a otras personas, pero él se ha tomado la tarea de venir hasta acá a supervisar y a ver las necesidades que ustedes tienen. Bueno, pues esto es para que él vea las obras como van, pues es bien importante que él venga para que vea los hechos, cómo trabaja su personal que tiene en la alcaldía, y así él se da cuenta y nadie le da como decimos carabato, vea, él viene a ver las obras que tenemos en la comunidad, y eso es bien para nosotros y para él también. Buen alcalde. Buen alcalde. Bueno, esta alcaldía municipal en estos seis años que estamos ya por concluir, se ha caracterizado y se va a seguir caracterizando, gracias a Dios y al apoyo de nuestro pueblo, por la ejecución de obras de distintas naturalezas, distribuidas en todo el territorio urbano, pero urbano y rural de Zacatecóloga. Entonces, estamos ya, hemos finalizado la pavimentación de la calle de la colonia Santa Isabel, que está en el costado oriente del estadio Toledo Valle. Ustedes van a ver cómo ha finalizado ya, cómo ha quedado esta calle. Esto parecía una quebrada, parecía una quebrada, ahí era intransitable, había unos, bueno, unos flujos tremendos ahí en el invierno. Ahora esta calle ya está finalizada, van a escuchar ustedes las opiniones de la población. Sobre todo, nosotros, como le hemos dicho, no ha habido un mes en que no hayamos tenido una obra que entregar, pequeñas obras, medianas o grandes, y queremos transmitirle a toda nuestra población que las obras pendientes vamos a continuar realizándolas. Aquí no va a haber pausa, no va a haber pausa. Tenemos que finalizar un proyecto, hacer la liquidación del proyecto, prepararnos para los que siguen, y nosotros queremos asegurar, garantizar a nuestra población que los proyectos que hemos anunciado en las distintas comunidades los vamos a comenzar lo más pronto posible. Sabemos que estos años que vienen, de 2015 en adelante, son años donde nosotros queremos trabajar, queremos continuar con la obra de infraestructura, pero también con la obra productiva, con los proyectos productivos, con los proyectos de desarrollo. Vamos a apostarle fuertemente a eso. Hay grandes transformaciones que dentro de poco vamos a ver en Zacatecoluca, obras, el Fomilenio II, y son proyectos, megaproyectos del Ejecutivo, de la Comparación Internacional, a los que nosotros nos tenemos que enlazar, a los que nos tenemos que vincular, para que nuestro pueblo pueda sacar la mejor ventaja de todos estos proyectos. Queremos apostarle también al área educativa, queremos ampliar las oportunidades. Igualmente, en el área artística, en el área de capacitación laboral, queremos vincularnos con todas estas instituciones. Hemos hablado del Parque Tecnológico de Ingeniería y Ciencias Exactas. Todo eso vamos a ir analizándolo a lo largo de estos programas. Ya para finalizar, quisiera desearles que Dios bendiga abundantemente al Departamento de la Paz y a nuestra querida tierra viroleña, y les vamos a dejar con las imágenes de la Colonia Santa Isabel, para que usted sea testigo y testiga de cómo ha quedado esa calle y qué piensa nuestra población. Así que hasta aquí esta edición de Contacto con la Comunidad. Les deseamos la más feliz de las noches y estaremos nuevamente el próximo jueves. Muchísimas gracias. 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 Francisco Salvador Iresi. El alcalde que cumple. El alcalde que cumple. El alcalde que cumple. Mr. P ánimo. Nómito. Camo.